El alcalde de Sevilla y candidato socialista a la reelección, Alfredo Sánchez Montesirín, ha presentado hoy sus propuestas en materia de vivienda. Antes de reunirse con jóvenes estudiantes en el pabellón de México, Montesirín ha dado a conocer el Plan Municipal de Vivienda 2008-2011, que prevé construir más de 22.000 VPO en 250 promociones para satisfacer el 100% de la demanda. Montesirín ha remachado el empeño de los socialistas en dar un salto cualitativo en los niveles de calidad, eficiencia energética y confort de las viviendas VPO, que entre otras cosas contarán con aire acondicionado. Vamos a conseguir que todas las familias que reúnan los requisitos puedan tener una vivienda de protección oficial sin sorteos, pero no una vivienda de protección oficial cualquiera. Alfredo Sánchez Montesirín se ha comprometido también a que las próximas promociones municipales de viviendas lleven incorporada una piscina de entre 25 y 40 metros con la finalidad de fomentar la actividad deportiva. Los socialistas han cerrado esta noche campaña electoral con la presencia del que fue presidente del gobierno Felipe González. El lugar elegido ha sido el Palacio de Exposiciones y Congresos. Han intervenido su número 2 y 3 de la candidatura José Antonio Viera y Rosamar Prieto.